Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch ¡Vamos al vídeo! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Mucenco y hoy estamos con Prison Architect Bueno, vamos a continuar de donde lo dejamos Voy a poner agüita por acá Supongo que una tubería simple me servirá Esto me da una pereza Y la tubería más gorda es esta Vale, las bombas de agua Voy a ver si pongo otra bomba de agua ¿Debería o no debería? En principio, ¿debería o no debería? Esto yo es que no sé si tiene... Tendría que poner... No voy a poner una al lado de la otra, ¿no? No, me parece que no Vale, ¿habrán recogido todo esto, lo que tenían que recoger? No hay nada ¿Habrán recogido todo lo que tenían que recoger? Vale, vamos a objetos No Eh, perdón Objetos Y esto es esto En teoría En teoría Center, Círculo, Basket Training Todo lo que tenga que ver con Training Esto es Training Esto es Half Esto es Training Bueno, Training Me lo cobran No sé por qué, pero me lo cobran Igual es un dólar Vale, me quedó bien la cosa esta Voy a poner un coso de agua acá, me parece ¿Qué es esto? Ah Lo que pasa es que acá va a tener una zona bastante muerta esto Eh, no sé si poner esto acá, ¿eh? Sí, lo voy a poner acá Lo voy a poner afuera Ahí está Lo voy a poner afuera Ahí está Vale Ahora aquí voy a poner Esto tendrá que estar en el interior, en el exterior La verdad que no lo sé Pues no lo sé Voy a intentar de hacer ¿Podría hacer esto? No sé Nunca lo intenté construir sobre algo armado No tengo ni idea Ahora lo miro Vale Eh, todavía no terminaron el registro Tardan muchísimo con el tema del registro Muchísimo Y Eh Vamos a reforzar Lo de las tuberías Le voy a dar un refuerzo a esta tubería Espero que no Les pase nada Voy a poner una puerta de personal Que tengo un montón Tengo cuatro Tengo cuatro puertas de personal Vale En principio esto ya está Lo estoy haciendo Vamos a ver qué tal Cómo sale Porque esto no tengo ni idea Tengo que modificar esto Evidentemente Así que nada Eliminar Demole pared Voy a eliminar Esto Eliminar esto Voy a eliminar esto De momento Porque como no sé lo que voy a hacer acá No tengo ni idea De momento lo elimino Y ahora después Miro A ver cómo me lo organizo Pues tengo que hacer unas celdas La cocina está bastante bien Esto está bastante bien Mirá Esto ya está Vale Entonces como esto ya está Acá no sé qué hay La verdad No tengo ni idea A ver Lo puedo reorganizar esto Esto se quedó así Pero así se va a quedar No la voy a tocar Perdón Esto para acá Por ejemplo Esto Esto por acá Quiero reorganizarlo Esto Otra vez lo de la luz No sé Voy a Voy a terminar de cerrar Esta parte de acá Obviamente Objetos Banco Ah Mira vos Banco pequeño Pero esto es el banco de Ah no Esto Perdón Me estaba equivocando ya de banco Pon esto ahí Y vamos a poner Una paredcita Acá Me gustaría que tengan Una pared Vamos a poner Sí Vamos a hacer una cosa Vamos a reemplazar Esta pared Por la Por esto Y acá voy a poner Esta así Esto la voy a poner así Quiero ponerle transparente A ver si puedo La puerta esa se buggeó O algo Porque no sé La verdad que no sé La puerta esa No entiendo No entiendo La verdad que lo de la puerta No lo entiendo ¿Por qué hace esa puerta así y eso? Cerrar con cerrojo No puede Abrir puerta Tampoco puede Vale Despliegue Voy a poner un guardia acá Bien Pero no Todavía no Un guardia acá Ah porque hay una basura Mirá vos Hay una basura No la veía Vale Listo Ahora sí ¿Por qué? ¿No te cuenta? ¿No te cuenta? Vale Despliegue Esto se lo saco No No te cuenta No No cuenta No cuenta Es como que O no está construido Puede ser que no esté construido Puede ser No lo sé No tengo ni idea ¿Y ahora? Ay qué boludo Contra el teléfono Perdón No Qué cosa más rara ¿No? Bueno Vale Esto ya está ¿No? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué le falta a esto? Vale Ok Le faltará Me imagino Esto ¿Por qué? ¿Lo han movido esto? ¿Yo lo moví? Ah sí Lo moví Qué boludo que soy Lo moví Lo moví Soy un gil Lo moví Vale Esto no sé si está en interior Está en exterior No tengo ni idea Y esto no termina en más A vos hace su registro acá Y se tiran la vida Haciendo registros Con 27 presos No debería Mucho problema ¿No? No, no En teoría Vale Una vez que ya tengo eso Esto ¿Vale? Que esto en teoría No sé acá Quién puede venir a trabajar Requerido Seguridad del trabajo En los cultivos Presos cualificados Dos Presos cualificados Dos Ajá Vale Bien Voy a aceptar La subvención Lo de las matrículas Nada Ni Vale Construye Correctamente Un huerto de verduras Operativo De hambre ¿Por qué de hambre? Déjenme ver el programa Comer Comer ¿Saben lo que falta En este juego? Camareros Básicamente Camareros Faltan camareros No sé cuántos cocineros tengo Ocho Green worker No Garden worker Esto es del mod Agricultor Voy a contratar uno Supongo Que necesitará Los alquileres Se encargan De los trabajos Además de Bien Eso por un lado ¿Y qué? ¿La cobré De ya? La subvención No Todavía me falta ¿Qué me falta? Planta Planta 5 cultivos De cualquier tipo En cada sala Vale Esto no puedo hacer nada 5 cultivos Huerto Huerto de verdura Vale Entonces ¿Qué tendría Que poner Objetos? Ah Ah Se me ha desbloqueado Acá Agricultura Claro Con el mod Ni lo había visto Lo del DLC Perdón Planta de patata Planta de patata Lo estoy analizando Esto chicos Porque no tengo ni idea ¿Podés desmontarme esto Por favor? No sé si es así O no Por favor Porque yo pensé Que lo iban a hacer Lo iban a tirar Pero no Evidentemente Está cortando Madre mía Más hermoso Lo que está Esta gente 27 presos Chicos Planta de patata Tirar Cerrar Tirar 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 Y tirar Porque esto lo necesito limpio 27 presos No creo que hagan mucho problema 27 presos ¿No? Che Lo de la basura A mí me Me llama muchísimo la atención Lo de la basura Cardinero Conserve Con la colada Rancotirador Médico Guardia Obrero Zapatas Zapatas Jardinero No Jardinero Tengo 8 jardineros Conserjes Ahí tengo 10 Me gustaría saber Quién se carga De la bolsa De basura No lo sé ¿Y esto? ¿Funciona realmente? Lo del Recycling ¿Funciona? No funciona Esto acá ¿Para qué? Pizarra ¿Para qué? Ah no Porque este está confundido Se está liando con el otro Estos son distintos Recycling Y contenedor de reciclaje A lo mejor Claro A lo mejor Los azules No van A lo mejor No lo sé A lo mejor Yo estoy poniendo Los azules Y los azules No van Que también puede ser No digo que no Es que como Se lían Se montan Los mods Uno al lado del otro Yo ya me lío Vale Entonces Acá tengo cosas Para poner Esperen un segundo Radiadores Eléctricos Eh no Silla cubierta Silla cubierta Díganme que tengo que poner cosas Vale Tengo uno de básquet Acá Y acá Este Tal pedo Esto lo voy a poner acá Como me sobra Recyclaje Voy a poner uno ahí Voy a poner uno ahí Voy a poner uno ahí A ver si esto A ver Es barato Son 20 Vale No me cuesta mucho No me cuesta nada La verdad Vale Vale Eso ahí Esperen que no me quiero ¿Dónde está El coso de agua? A mí me gustaría Hacer esto Siempre me gusta Hacer esto Hacer esto Y que dos presos Pueden dormir ahí Entonces en una habitación Tengo a dos A una habitación grande Que lo podría probar A ver si funciona No lo sé Abono Lápida Agua Gracias amigo Bien Ya estamos esto Planta de tomate Planta de patata Bien Acá no puede ir Y acá tampoco Planta de esto De árboles frutales Y esto es Campo de cultivo Y esto es huerto ¿Qué es un campo de cultivo Si no es un huerto? Planta de zanahorias Abono ¿Y qué coño va acá? Planta de cebada De trigo Qué cosa más rara No sé por qué Ah ¿Y esto no llega hasta acá abajo? ¿No? Tivo, cultivo, cultivo Miramos No llegaba Cebada Disculpen ustedes Planta de zanahorias ¿Y qué se hace con esto ahora? No, el árbol era Claro, pero esto no llega Ni en pedo Estas no llegan Ni en pedo Vale, esto es un huerto Qué lío esto, ¿no? ¿Por qué no hicieron más fácil esto? ¿Huerto de qué? De árboles Qué lío Yo lo hubiera hecho diferente esto Yo lo hubiera hecho diferente esto, ¿eh? No sé Lo hubiera hecho diferente No lo hubiera hecho así Yo lo hubiera hecho diferente Bueno, esta celda tiene ¿Qué hago? La misma celda No me voy a liar No me voy a liar Vale, esta celda tiene 1, 2, 3 4 por 3 4 por 3 Y acá tengo que mirar A ver cómo lo puedo hacer 4 por 3, chicos Yo voy a dejar pasar el tiempo 4 por 3 Eh... Paredes 1, 2, 3, 4 Pared 1, 2, 3 Pared Pasillo Pared 1, 2, 3 Pared Quiero ver si me entran Esto tiene que ir a una pared Y 1, 2, 3, 4 Vale, ok Era para saber más o menos Cómo me quedaba esto O no Si me quedaba bien O me quedaba mal No tenía ni idea Vale, vale Es para tener una idea Es para tener una idea Esto me va bien Esto no Pero acá sí tengo que hacer un comedor Por ejemplo Porque esta gente Hay que darles de comer Evidentemente Esta gente hay que darles de comer Y otra cosa que tengan que hacer Es comer Y patio, ¿no? Comer y patio Sí Comer y patio El patio No sé Me da igual Lo puedo poner a hacer acá Y esto los puedo ofrecer Que trabajen ahí Obligatoriamente El problema es que esto Acá me van a entrar Me van a entrar muy poquitas celdas Pasillo 1, 2, 3, 4 Pared 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3 Pared Vale Ok Así va bien Lo que pasa es que, claro Voy a tener que montar los bloques ¿Vale? Vale Por ejemplo así Dejo un pasillo Vale Esto tiene 5 por 12 5 por 12 Que esto está mal Está mal, ¿no? Sí Está mal Así Así Al pedo la pared está 5 por 12 Una cosa así Una cosa así Por ejemplo Ahí meto 9 presos Ahí meto 9 presos Lo que pasa es que, claro Va a ser un problema Porque para No lo sé No estoy muy seguro La verdad La verdad que no estoy muy seguro A mí no me convence A mí no me convence así 1, 2, 3 1, 2, 3 Y pared Para mí Lo mejor es 1, 2, 3, 4 Pared Pero no Esto está mal Me estoy liando De una manera Yo solo, ¿eh? Así tiene que ser la celda Por huevos Menos mal que está esta herramienta Te salva la vida esta herramienta Porque si la tuvieras que hacer a mano Tienes que montar y desmontar Montar y desmontar Montar y desmontar Vale Vale, estamos con pérdidas, ¿vale? Acá cultivaron Sí, están cultivando Vale En el momento, bien Yo me voy a enojar Lo de las matrículas, nada Seguimos, ¿no? Nos metís ahí, sí Seguimos con la matrícula 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3 Pared 1, 2, 3, 4 Y sí No me queda otra opción Yo creo que así Está bastante bien ¿Vale? Yo creo que así Está bastante bien Creo La puerta A ver, la puerta No sé si ponerla En un costado O en el medio No, está bien Está bien Ahí está Fenomenal Vale Voy a construir, chicos Perimetral No hay una pared más dura que esto ¿Cuánto sale la pared de esta? 50 A ver, esta que se construye paredes futuristas Sobre los cimientos para crear nuevas zonas y salas Va muy bien con los suelos Reduce el graso Reduce Pared de máxima seguridad Solo es color No tiene nada especial No tiene nada especial Madre amor Madre amor Podría construir para ver blanca Vale igual que la otra Pero en principio La idea de acá es traer a la pandilla Me entiende, ¿no? Acá voy a traer a los pandilleros Esa es la idea A ver si me sale Claro, evidentemente Investigación A ver, no tengo más dinero Porque claro Hace rato que no entra nadie Evidentemente No hice clic Por si escucharon No, es que yo no quiero matar a nadie Corredor de la muerte Todas las cárceles Sufren problemas de vez en cuando Y algunos de estos problemas Tienen consecuencias jurídicas bastante graves Tu haber dado iniciará los trámites para ayudar a eliminar tu culpabilidad si algo sale mal Pero hay que intentar preverla Vale En principio no En principio no quiero Esto no se va Lo de la cosa no se va Tengo que quitarlo Es que no se va No se va nunca Jamás se va Eso empieza y nunca termina Vale Cuando logre Traer a toda la gente acá Vamos con la pared blanca ¿No? Vale Pare blanca Qué bonito Qué bonito Vale Ok Retretes A ver Está bueno poner los retretes secos Costo 100 Ah Esto es para lo otro No entiendo todo esto ¿Por qué hay tantos? No entiendo por qué hay tantos Voy a poner los normales chicos Porque no No sé La verdad que el tema de los Alcachofa de ducha Esto me parece súper interesante Y súper práctico Se bañan A ver Tienen que esquivar un poco el inodoro Un poco el inodoro ¿Vale? Y la misma ducha Puede limpiar el váter No sé Digo Yo le puse radio a aquellos No, no No Creo que no le puse radio ¿Por qué no me salen todos los elementos? Todos completos Y yo no tengo que andar Mirad Liándome Estantería Espejo Lavabo con espejo No, el lavabo con espejo Che, el lavabo Esto es con Una colchoneta Una colchoneta en el agua No está mal esto ahí, eh Secador de manos Pila para ducha Está bueno Almohada Ah, vale Lo de la almohada Esto no lo voy a inaugurar Hasta que no sea el momento preciso Arte Cuadro Pintura Gracias Todavía no puse la puerta Porque claro Cada vez que vienen Tienen que abrir la puerta Entonces la puerta va al último Estantería Espero que no se moje mucho la libre En principio ¿Qué son esos golpes? Se dieron cuenta que tengo 22 presos Nada más Tengo 22 presos Es una pasada Tengo 22 presos A que va súper bien la cárcel A que va re tranquilita Ya no hay tantas muertes Como había antes Esto lo voy a poner Por el pasillo Esto es un peligro Acá Esto es un peligro Acá Esto es un peligro Chicos Esto es un peligro Ahí Esa tubería Es un peligro Vale Vamos a poner Uh, tengo que poner la caldera La puta madre Eh, la caldera La caldera La caldera Va a ir acá Vale Sí La caldera va acá Vale Agua caliente Agua caliente Agua caliente No te lo pierdas Agua caliente Agua caliente No te lo pierdas Agua caliente En la prisión Ya Esto No es un lujo Ya es un extra Vale Viste que no tengo Quejas de nada No hay nada No Nadie se queja Nadie dice nada Tocas un comedor Acá Por eso todavía No traje a nadie Porque tocas un comedor Evidentemente El taller Creo que voy a sacarlos No sé si esta parte La voy a sacar No lo sé Porque a ver Tengo A ver Quiero hacer el comedor Lo que pasa que el comedor Claro El comedor Tiene su problema Que el comedor Tengo que montarlo Evidentemente El comedor Me viene muy bien Donde está el taller Entonces el taller Lo quisiera mover El taller Lo podría meter acá No podría meter ahí Vale Esto se quedó Sin electricidad Pero me da igual Pero lo vamos a hacer En la próxima En el próximo capítulo Me faltan Un montón de cultivos Y ese tipo de cosas O ya lo cobré A ver El subsidio Lo hice ya No, no, no Falta Ah Y necesito saber Perdón Programa Si hay alguien Interesado ¿Ves? Sigue habiendo Un interesado Nada más Qué porquería Eh Voy a mover El taller acá Y acá voy a hacer El comedor El patio Evidentemente Lo voy a hacer acá Pero a esta gente Lo voy a hacer Trabajar acá arriba Para que puedan venir acá Y acá no puedan pasar Que esto está clausurado Para que no puedan pasar Los presos Para acá Entonces se van a quedar Se van a quedar acá Se van a quedar En esta parte de acá Que acá van a tener El comedor Van a jugar acá Van a jugar acá Van a trabajar En el taller también Si pueden ser Eh Y hasta acá No van a poder Ah, a ver Lo que pasa Me van a pedir espiritual Me van a pedir para la Bueno, no sé No lo sé Después los miré Pero no lo sé Podría Dividir La biblioteca En dos partes Pero no lo sé Eso ya lo voy a Lo voy a ir viendo No lo sé Me despido Les mando un besito Cuídense Y nos estamos viendo La próxima Chao La próxima La próxima